Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero y aquí estamos como cada semana listos para hablar de lo más relevante en cuanto a fútbol femenil se refiere en una semana en donde ya tenemos a la campeona de la apertura dos mil veintitrés y es nada más y nada menos que el equipo de las amazones tigres femenil de nueva cuenta levanta una copa como bien lo muestra aquí Iván Emolina y bueno sin duda alguna vamos a hablar largo y tendido de la consecución de este nuevo título para el conjunto del norte que venció de manera contundente a las águilas de la América pero de esto y otras cosas vamos a estar hablando a lo largo de este espacio para lo cual como ya es una costumbre nos hemos dado a la tarea de imitar a grandes amigas y expertos para que compartan con nosotros su punto de vista respecto a los temas más relevantes y saludo primero con muchísimo gusto a ver a Padilla a ver cómo te va buenas noches qué tal Vane Juan Fer un gusto saludarlos por supuesto a la gente que se está conectando con nosotros en la transmisión Vane ya lo dijo muy bien con el tigre las amazonas campeonas por sexta ocasión en la liga MX femenil y vaya que dieron un golpe de autoridad sobre la mesa al vencer a las favoritas águilas de la América de acuerdo de acuerdo ahorita vamos a entrar en materia precisamente con el análisis de lo que fue la gran final pero antes déjenme saludar también a Vane Molina Vane cómo te va buenas noches por andar de chistosa ya no podía picarle yo aquí al al micro muy buenas noches pues bueno aquí andamos yo o sea vengo acompañada todavía del enfiestado tigre pero muy contenta como bien lo mencionaban ahorita a poquito antes de que entráramos se termina un torneo más y pues bueno creo que hay conclusiones muy generales desde que terminó el torneo que podíamos sacar desde la fase regular obviamente concluye la liguilla y bueno también es todo un tema largo y tendido del cual podemos hablar temas buenos obviamente puntos a destacar y pues bueno obviamente áreas de oportunidad que siempre van a ser las más importantes para el siguiente torneo que arranca entonces bueno pues muy contenta de poder estar aquí con ustedes y de poder platicar de todo lo que nos dejaron nada más la final sino este torneo creo yo en términos un poco más generales ya a ahora sí que todo pasado sí efectivamente y mucha tela de dónde cortar como bien menciona Vane pero antes déjenme saludar también al buen Fernando Rodríguez Fer cómo te va buenas noches buenas noches Juan por supuesto saludar a Vane a ver que saben que es un deleite tenerlas y pues nada ya lo comentaba Vane que se enfrió se enfrió ayer yo lo sé este no pero bueno pues ya tenemos campeona de liga MX femenil hay mucho para comentar este mucho para para analizar el respecto de esta final son las son las campeonas seis veces campeonas se dice fácil pero no lo es sí efectivamente mira Vane ya escurriendo las lágrimas y todavía ni siquiera empezamos bueno lo que son las cosas pero me puse sensible de acuerdo cómo no y y vamos a entrar en materia porque bien lo apuntaron no concluye la apertura dos mil veintitrés con la historia podríamos decir de siempre no el conjunto de tigres levantando la copa lo que son las cosas se consolidan como la escuadra más ganadora de la liga MX femenil desde que se instauró esta este torneo esta liga y puesto toma una ventaja muy considerable de de manifiesto con el resto de las escuadras no seis títulos de parte del conjunto de tigres mientras que sus más cercanas perseguidoras solamente tienen dos dos títulos en su haber como lo es Guadalajara rayadas y el mismo conjunto de las águilas de la América que era el que en teoría amenazaba con acercarse un poquito más al conjunto de las amazonas pero no lo consigue y vaya final lo que se define incluso desde el partido de ida en la cancha del estadio azteca con ese contundente tres por cero del cuadro de tigres que pues ya dejaba muy pero muy cuesta arriba las cosas para las águilas tenían que ir al volcán ganar por tres de diferencia algo que hace mucho pero mucho que no le pasa al conjunto de tigres entonces bueno ya prácticamente desde la ida muchos ya estábamos pues prácticamente diciendo que esto ya estaba definido y así lo fue no el lunes por la noche en el estadio universitario cero por cero que pues simple y sencillamente termina por decretar ese marcador de tres por cero global para que el conjunto de las amazonas levante una nueva copa. Vere Padilla bueno me gustaría arrancar contigo preguntándote en términos generales te gustó la final esperabas más de ella o al final de cuentas qué sensaciones te dejó este par de compromisos Vere? Creo que la ida fue en sí más emocionante que la vuelta pero yo creo que me quedo con varias cosas de entrada creo que todo el mundo esperábamos ver a una América totalmente distinto a lo que fue en cuartos de final y semifinales en el sentido de que desde el primer partido siempre fueron adelante siempre aprovecharon las oportunidades que tenían de gol siempre anotaban siempre tenían como que una idea de juego ideal idealizada por Villacampa por supuesto pero creo que lo que pasó tanto el viernes como ayer fueron los errores creo que el primer gol les cae como un balde de agua fría diciendo que onda las amazonas se fueron adelante creo que no se lo esperaban absolutamente también hubo muchísimos errores defensivos muchísima falta de comunicación falta de contundencia y chel gonzález no estaba inspirada pero creo que al final de cuentas todo el mundo decía que porque estaban 50 50 unos decían que si va a haber remontado azul crema iba a ser un resultado histórico pero otros decían nada más para liquidar la serie y creo que al final lo que pasó ayer en el volcán fue que américa fue a cerrar con broche de oro un semestre participativo mostraron una versión tal vez muy diferente a la que tuvieron el torneo pasado cuando se coronaron campeonas y sin embargo creo que al final de cuentas américa va a seguir siendo un equipo favorito que siempre van a ponerlas como favoritas ganen o no como vayan a jugar el próximo torneo claustura dos mil veinticuatro y yo creo que más que nada claudia carrión y ángel villacampa van a tener que trabajar mucho en sectores defensivos también es cierto que hubo bajas ni que hernández la extrañaron muchísimo porque creo que es su lateral más importante sabrina inciso cascueva se va gonzález que te entraba de cambio y resolvía los partidos mismo caso con sarah lubert y creo que también ahí fue un poco la variante pero por otra parte con las amazonas saben jugar estos partidos a la perfección o sea nueve finales se dicen se ven reflejadas ahí seis ganadas tres pérdidas lo dice todo y todos los técnicos que han pasado por el equipo de tigres siempre como que cumplen con la palomita del título y yo creo que eso es lo importante y que al final de cuentas se ve reflejada la identidad la esencia del equipo y como conocen a la perfección jugar lo que es una fase final ida y vuelta sin importar el resultado porque todos decían no pues se van a confiar seguramente y no siempre supieron sostener el partido a pesar de que también fallaron las más claras como la de la maga o valle por ahí del minuto 83 y al final de cuentas cumplieron las amazonas merecidas campeonas y creo que más que nada enhorabuena por milagros martínez porque se quedó con la espinita clavada cuando se enfrentaron las bravas en cuartos de final frente a la américa como que ahí fue un golpe anímico duro y sin embargo tanto en el campeón de campeonas como en la gran final ese saldo quedó pendiente de acuerdo de acuerdo pero mencionó muchas cosas interesantes pero ahorita primero también quiero saber la opinión tanto de vane como del buen fer y voy con vane molina porque vaya vane lo que son las cosas no este ya con el título en mano ahora sí que dirían también con en el periódico de lunes bajo el brazo ya ahorita es muy fácil hablar no pero la verdad es que fue una temporada pues no sé cómo la podríamos describir van en donde por algunos lapsos del torneo se criticaba precisamente a milagros martínez que como bien lo menciona vere no o sea quizás en algunos aspectos su forma de juego no era la que convencía a los aficionados llegaron a tener ciertos altibajos pero curiosamente ya revisando los números pues solamente hubo una sola derrota del conjunto de las amazonas en todo el certamen incluyendo liguilla que fue contra rayadas de monterrey en la fase regular de ahí en fuera bueno ni contra pumas ni rayadas ni contra ahora las águilas de la américa podríamos decirlos que que sufrieron de más y es que también hoy por hoy que se le reprocha a tigres no o sea dejaste en el camino al título al acérrimo rival como era el conjunto de rayadas y posteriormente dejas eliminado al equipo que se suponía a lo mejor podía competirte en un momento dado como era el conjunto azul crema pero bueno van también lo que me llama la atención es a ti te agrada este nuevo estilo de las amazonas porque a mí me da la impresión ahorita tú te tú me darás tu punto de vista que el conjunto de tigres ya domina también este otro estilo de juego si antes querían ser ofensivas lo eran y aplastaban a sus rivales ahora me da la impresión de que ante escuadras como rayadas y el conjunto de américa fueron quizás un poco más reservadas un poquito quizás más defensivas pero resolvían los partidos gracias al gran punch que tienen con estefany mayor con ovalle con las demás o sea te gusta este nuevo estilo de las amazonas que parece que es el que están adoptando o bueno al final de cuentas no se puede reprochar porque el título allá es ahí está y eso es lo que al final de cuentas vale van y bueno para mí una disculpita estamos con las alergias a todo lo que da con el patúel pero bueno para mí un poquito el contexto o el concepto general de cómo puede ser la temporada para tigres fue atípica porque porque el resultado final tanto el título como la posición en tabla y los resultados generales desde fuera fueron los mismos de siempre sí pero las formas fueron las que cambiaron como bien lo mencionas ahorita no de forma muy particular y por la misma costumbre de los últimos cinco años y medio de ver al equipo cómo fue creciendo y evolucionando no me gustan estas formas a mí no me gusta porque no estoy acostumbrada a ver a unas amazonas defensivas que como varias veces lo dijo milagros sepan sufrir no es a lo que este equipo normalmente juega porque porque en su momento Greta lo mencionaba porque en su momento Liliana siempre lo lo hacía como mucho mención de no confiarse y si tienes oportunidad de en jornada uno o en una final anotar cinco o seis goles vas y los anotas y y no no te quedas con este conformismo de decir vas ganando sea tres cero uno cero o incluso el juego por ejemplo como el de rayadas de cero cero la ida de decir ok tenemos la final en casa y ahí es donde podemos cerrar porque realmente creo que es muy riesgoso en esas fases o contra los rivales porque sabes que te juegan completamente diferente al resto de de las jornadas es muy riesgoso el decir o lo cierro en casa o al segundo tiempo o en momentos clave recuerdo rápidamente los los partidos contra chivas que ibas perdiendo dos cero en el primer tiempo con un pésimo primer tiempo que estuvo dando tigres no hilaban pases no podían pasar de media cancha a la presión las estaba o sea la presión de chivas las estaba superando estaban completamente fuera de sí y para el segundo tiempo es cuando empiezan a generar este fútbol mucho más ofensivo es cuando con dos balones parados exactamente la misma jugada una después de la otra logran empatar el marcador y sacar un punto si tú ves un partido final dos a dos en contra de chivas en 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 el estadio de chivas dices oye pues es un buen marcador contra uno de los equipos que están peleando por el título pero si tú ves el desarrollo de este partido pues sí creo que es preocupante el hecho de que los 90 minutos no ha sido regular no te estoy diciendo que los 90 minutos corran y vayan atrás del balón y y tengan como esa intensidad sino que saber manejar el balón y y tigres solía tener el estilo de manejar los partidos teniendo el balón no sabiendo sufrir entonces es algo que a mí no me gusta no sabemos si es algo que vaya a cambiar o no un amigo casi a tres cuartos de la temporada como uno o dos partidos de clásico un amigo de prensa me decía que que primero que esos tigres no iban a llegar ni de broma a una final jugando así y después que al final de cuentas pues las formas no iban a importar mucho o nadie se iba a acordar en sí de estos momentos como clave de la temporada si el equipo salía campeón entonces ahorita ya tenemos a un equipo campeón ya tenemos esas circunstancias y creo que sí es importante a pesar de que hay tiempo y que celebrar etcétera ver cuál va a ser el siguiente paso porque lo vimos un poco con carmelina en su momento que en el primer torneo salen campeonas y para el segundo la presión era mayor porque o sea la afición dice si en tu primer torneo donde no conocías tanto a los jugadoras saliste campeona pues obviamente en el segundo que ya tienes más conocimiento de la plantilla tienes que sacar mejores resultados no entonces vamos a ver cómo cómo se comporta este desarrollo a la gente a mucha gente aparte de la gente de la afición no le gusta el estilo de milagros no es algo que se esté muy acostumbrado de ver algo que más allá del estilo que se le criticó mucho fueron los cambios porque eso fue algo que como que duró desde jornada uno hasta el minuto noventa y cinco de de la final de vuelta o sea el en los cambios a lo mejor no no eran los momentos como para dar el cierre algunas veces le funcionaron muy en la línea pero bueno al final de cuentas veremos cómo es que trabajan pretemporada creo yo que jugadoras como Montoya deben tener más minutos para el para el próximo torneo o algunos más partidos de titular por ahí dos tres partidos de titular solamente tuvo Montoya la la oportunidad veremos qué es lo que pasa con las extranjeras por ahí ya se hablaba de de un refuerzo prácticamente cerrado que ni se regresó a su ciudad para ya quedarse aquí con los festejos y todo entonces pues bueno creo que al final de cuentas sí que gustó que sea sido campeón y todo pero lo lo se veía incluso con las mismas jugadoras el día de ayer al momento de estarles preguntando de cuál es el tope de este equipo pues el equipo si nos organizamos bien casi casi dicen si realmente se lleva una buena gestión no tiene tope y y las veces que se tenga que ser campeón vamos a ser campeonas porque nosotros estamos haciendo ese esfuerzo y que bueno obviamente es una de las plantillas más completas de del fútbol femenil y se trata de de explotarlas lo lo mejor posible no creo que para lo que tiene para el arsenal que tiene tigres no debería estar esta clase de situaciones en ningún momento del torneo de estar sabiendo sufrir y de jugársela en la raya como vimos en algunos partidos sí bueno igual cosas bien interesantes que comentaban y ahorita la retomo porque quiero ir primero con Fer pero bueno el estilo de milagros al final de cuentas pues a lo mejor no gusta pero efectivo no digo contra rayadas y contra américa se va con el cero o sea no le pudieron hacer anotaciones ni rayadas ni el conjunto de américa que mira que es algo que llama la atención porque son dos de las escuadras más completas de toda la liga no evidentemente dos escuadras que ya han sido campeonas y simple y sencillamente no pudieron con el aparato defensivo que les les planteó ahí milagros martínez ahora fernando rodríguez tenemos que hablar sí o sí también de la otra cara de la moneda del conjunto azul crema porque valgan el cielo a mí me parece fernando rodríguez que decepciona el américa y ahorita tú me darás tu punto de vista pero queda de ver el cuadro azul crema porque desde la ida como incluso lo mencionó veré caen estas primeras anotaciones en el primer tiempo lo que son las cosas y mentalmente parece que ahí se cae el castillo de naipes ahí mentalmente américa nunca encontró la respuesta por más que lo intentó ya con la llegada del tercer tanto del conjunto felino esta historia se acabó ya lo que querían era irse vámonos mejor y bueno a mí me parece fer que américa si queda de ver yo no sé si esto es a lo mejor un fracaso ahí tenemos que mencionarlo porque américa cuánto gastó vean las jugadoras que tienen la plantilla y si bien es cierto como mencionó veré que tuvieron ausencias las que estaban me parece que también no no son unos conos no son unas vueltas eran muy buenas jugadoras y no respondieron fernando rodríguez o sea es un fracaso sí o no para el américa si si es un fracaso para américa para este américa por supuesto que es que es un fracaso definitivamente pero también esto comprueba lo frágil que es el equipo a nivel mental algo de lo que se comentaba en la previa mucho y de lo que mencionaban pues era el tema mental no que tenían que estar concentradas este cuidar mucho los detalles y querían es derrotar a tigres no al final de cuentas pero tampoco asimilaban esta parte de que es que américa llegan como favoritas sobre tigres por el tema de cómo estaba jugando tigres que al final eso fue lo que le valió jugar en ese estilo fue lo que le valió cerrar el partido en el volcán y que no sucediera absolutamente nada pero pero en este aspecto sí américa en este sentido de que no nunca se la creyeron y creo y ahí radica una parte del problema nunca se creyeron que eran capaces de poder vencer a tigres y si ellas no se lo creen pues ahí tiene que entrar el entrenador para hacer que se la crean no para intentar que se la crean pero yo creo que tampoco villacampa se la creyó en este sentido y pues ahí pagaron las consecuencias muchos errores de concentración errores bastante bastante pues infantiles en muchos aspectos yo lo comentaba y yo lo decía oigan pues es que si él no comete errores américa se puede sostener pero si los comete cuidado y híjole y los terminó cometiendo y en este caso pues muchas de las jugadoras mostraron que no estaban al nivel de lo que requería el partido unas no estaban al nivel y otras se borraron por completo de la final o sea también es la realidad y creo que en este sentido pues si termina decepcionando américa por como por la manera en la que compite compitiendo desde la inferioridad compitiendo inclusive desde pues no sé ciertos ciertos momentos en donde se encontraban despistadas para mí américa fue una declaración de intenciones en la final si me dirían cómo describes américa en esta final como una declaración de intenciones pero nada concreto no creo que al final fue fue eso por parte del conjunto azul crema en la ida es una calamidad y ojo que tigres lleva dos victorias consecutivas en el estadio azteca la última había sido en el campeón de campeones cabe mencionar que a muchos se les olvidó eso pero es una realidad en ese sentido y tras escuchar las declaraciones de andré pereira al final de la ida dices no pues éstas tan más frágiles que nada mentalmente o sea no tienen capacidad de reacción o sea dices tú no puedes pero a ver es que eso también a mí me genera duda porque el torneo pasado tigres le gana perdón américa le gana los dos partidos a tigres en las semifinales o sea fue parte de esa liguilla perfecta que tuvo el conjunto de villacampa y acá bueno yo no entiendo qué fue lo que pasa porque al final de cuentas se cae el equipo a ver van en pregunta 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 complementaria si bien es cierto que la liguilla se juega diferente dentro de otra vez en un paréntesis aún menor de la liguilla las finales se juegan todavía más diferente al resto de la liguilla entonces hasta qué punto a pesar de ya haber llegado a tres finales consecutivas cuatro ya para para américa de de estos torneos realmente no tenga como que esta madurez y experiencia no de saber jugar ganar de finales sino de ganar finales porque creo que demostró tigres porque para mucha gente tigres no era favorito por cómo venía jugando y demostraron que saben jugar y ganar finales entonces hasta qué punto la inexperiencia y el justo hace un año también haber perdido la final en contra de este rival es lo que hace que que américa realmente no pueda dar como ese golpe en la mesa específicamente en contra de tigres porque el torneo pasado contra pachuca no tuvieron rival o sea las tuzas dijeron bueno muchas gracias por participar nos vemos en la siguiente y en las finales del torneo que sea en contra de tigres desde un año para acá américa no ha podido dar ese paso que que es lo que muchos recordaban al principio de cuando ganó su primer título en el estadio universitario sí y bueno en ese aspecto eso además sí dale 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 gracias y es que también tigres y américa se vieron las caras en las semifinales de clausura dos mil veintitrés donde la américa jugó un juego precioso en el volcán sorprendiendo y literal apagando la lava del estadio universitario prácticamente dejándolo silenciado con una actuación magistral de una américa que sí sabe jugar en el volcán incluso hasta ganarlo es lo que mencionábamos no de lo del torneo pasado o sea es que eso es quizás lo que a mí me genera un tanto de ruido porque si fuera la primera ocasión que te vas a enfrentar a tigres ok lo entendería pero bien lo mencionaba hace un año juegas la final contra ellas y te ganan ya les habías ganado las semifinales pasadas y ahí es donde quizás uno podría pensar que a lo mejor ya se habían quitado ese pánico escénico por así decirlo las enfrentas en campeón de campeones y te vuelven a repetir la dosis ahora se ven las caras en la gran final de nueva cuenta yo no sé entonces aquí que qué es lo que está ocurriendo entonces porque son buenas futbolistas evidentemente hacen n cantidad de goles durante la temporada porque hay que mencionar era la mejor ofensiva se habían hecho fuertes en el coloso de santa úrsula y de pronto bueno vieron a tigres y válgame el cielo se nos transformaron no fer sí por supuesto y eso es el pánico escénico es el pánico escénico que tienen porque en temporada regular américa tampoco le pudo ganar a tigres cabe mencionar no bueno entonces venían tres partidos consecutivos sin que américa le pudiera ganar a tigres y américa había perdido en el azteca lo que les comentaba este pánico escénico que volvemos a lo mismo el entrenador no le transmitió sus jugadoras y muchas de las jugadoras no estuvieron a la altura del partido y se él no estuvo a la altura pero se la ha mostrado es una buena portera sí pero no es una portera que te demuestre que te puede que te puede resolver en los momentos importantes que es donde lo necesitas que es donde se juegan al final de cuenta de la selección o sea también a quién más a quién más ponemos tiene que tiene que buscar américa en este sentido porque juan discúlpame pero it's el es un drama saliendo por arriba y it's el se ha vuelto un drama no sé por qué no sé cómo no sé qué sucedió con ella no tengo no tengo esa intrahistoria pero de un momento a otro y se él perdió la confianza entonces dices tú ahí pues te cuesta más trabajo el tema de las centrales también ahí te cuesta un poco más trabajo el caso de orejel que si no está o no o no está en un nivel superlativo pues prácticamente es una avenida el centro del campo que américa sólo juega por el sector de la derecha que por izquierda está totalmente abandonado ese sitio y luego vamos al caso de las de arriba no el caso de de Katy que intenta pero que pues no más este no dirigió ninguna respuesta no pudo y bueno y Allison se borró totalmente de la final o sea esa es la realidad Allison se borró no 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 participó no estuvo no intentó y ahí es donde y en esos momentos importantes es donde tienes que estar más con mayor intensidad pidiendo y en este caso américa tiene una gran plantilla pero vuelvo a lo mismo no se la creen y eso les cuesta y vuelvo a lo mismo y lo que comentaba Bane de su pregunta nexa y yo le respondo a Bane de estas tres finales las dos pérdidas han sido contra Tigres pero aquí lo curioso es que en las dos no compite américa en las dos lo terminan borrando entonces aquí si es un punto de decir de que oigan este no no puede terminar está pasando no está pasando aquí no puede suceder eso que sí entiendo que contra los equipos digamos de la parte media baja tienes la capacidad por supuesto tienes un gran plantel pero tienes un gran plantel para competir y a pesar de las bajas volvemos a lo mismo las que estuvieron arriba supuestamente son de las máximas goleadoras de la liga pero tampoco lo han mostrado entonces yo creo que en ese sentido este no son conos américa pues si si terminó fallando va a haber cambios y va a haber cambios definitivamente Villacampa si él no logra y ojo y no y no esto yo creo que Villacampa es un excelente entrenador creo que lo ha hecho muy bien con américa pero si él no termina por mostrarle que pueden ganar cosas importantes y que pueden sacar resultados importantes y no se lo puede transmitir a sus jugadores más allá de que ellas lo digan de que la confianza de que el grupo está muy unido si ellas no logran tener esa capacidad de ponerle seriedad como se lo puso Tigres porque estoy seguro que milagros habló con las jugadoras o las jugadoras hablaron con milagros para acordar cómo iban a jugar la final estoy seguro de eso si acá no 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 suceden esas cosas y no le puedes transmitir híjole digo le puedes ganar a Pachuca por supuesto le puedes ganar a Rayadas por supuesto le puedes ganar a Chivas por supuesto pero le tienes que ganar la es que eso también ese es un tema no pero o sea si uno revisa la liguilla de lo que fue américa este torneo a Pachuca le pasó por encima desde el juego de ida o sea y ahí fue impresionante porque le ganan los dos partidos de una forma clarísima contra Guadalajara bueno se dio un agarrón la verdad de proporciones épicas fue muy buena serie los dos partidos y y es interesante ¿no? de de sí 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 pero ahí es lo que yo es lo que vuelvo y repito me genera ruido porque contra Guadalajara en principio tenías dos por cero abajo al rival te empatan en la vuelta incluso estás abajo en el marcador y le terminas dando la vuelta y parecía que llegaban muy fuertes mentalmente al partido contra Tigres ¿no? llega el encuentro y volvemos a lo mismo Tigres en su estilo nuevo de juego bueno pues prácticamente le cerró todos los espacios de américa y ahí ya se empezaron a anular caen las anotaciones y ahí fue como que tema perdido ¿no? de decir esto se acabó gracias por participar mejor vámonos a otra cosa ¿no? o sea es increíble cómo cómo se cayó el equipo porque parecía que ahora sí llegaban con la motivación necesaria después de haber goleado a Pachuca y después de haber eliminado a Guadalajara en repito en una muy buena serie que era la oportunidad ahora sí para que el conjunto americanista diera el golpe sobre la mesa y dijera bueno yo soy el que pues digamos se va a convertir en el nuevo rival por así decirlo del conjunto de Tigres y no fue así o sea de nueva cuenta queda de ver américa ¿no? bueno ahora mencionando lo que retomando mejor dicho lo que ahorita dice Fer y ahorita es pregunta igual para para todos todas aquí la situación es de que Fer bien apunta ya va a haber cambios y lo cual ya empezó precisamente un día después de la final ¿no? se anuncia la salida de Allison González del conjunto azul crema que híjoles bueno también mucha polémica en torno a la futbolista porque se empezó a calentar la afición y ojo con lo que digo se empezó a calentar la afición por un video que empezó a circular a través de las redes sociales en donde previo al juego sale con su pareja la portera del conjunto de Tigres y Santiago deseándose suerte lo cual pues evidentemente no tiene nada no tiene nada de malo pero ahí varios ya empezaron a decir que fue una falta de profesionalismo que evidentemente pues casi casi le entregó la final y que bueno al final esto pues termina por no gustar en el conjunto azul crema y vaya un día apenas después de que se da el encuentro por el título le terminan dando las gracias todo apunta curiosamente a que Allison va a terminar de nueva cuenta en el club que la vio nacer que es el conjunto de las amazonas no con lo cual pues este creo que es una muy buena contratación o sería una buena contratación todavía para lo que es Tigres no pero a ver Fernando Rodríguez qué opinión te merece esta situación porque realmente bueno yo no creo que sea culpa de Allison que el conjunto de América haya perdido la final pero es también una verdad que a mi parecer y ahorita me dirán ustedes su punto de vista queda de ver en el conjunto azul crema nunca fue lo que se esperaba de ella para mí es una de las peores contrataciones de la América femenil en su historia por todo lo que se esperaba por toda la expectativa que generó y lo poquito que entregó realmente no dice Juan que se la regresen al Atlas por favor allá sí jugó allá fue campeona de goleo aquí en América ni la oleó bueno así de plano eh bueno a ver del tema de el tema ese digo no está no está mal se pueden desear suerte sin un tipo de problema bueno van a conocer muy bien el tema de Tigres que ahí estuvo muy presente en los inicios no este y que pues sí generó cierta ciertos roces y ciertas problemáticas también pero pero en este caso no está mal pero pero sí pero sabes a ver ellas saben lo que generan y lo que pueden causar no obviamente porque están en una final entonces pues no lo hagas ante las cámaras hazlo es lo antes hazlo después hazlo por mensaje y ya y no pasa absolutamente nada porque sabes lo que se juega es una final son las rivalidades cuidar un poco más esa esa imagen no o sea si me si me doy a entender cuida poco más esa imagen y evítatelo de ahí en fuera porque vuelvo a lo mismo no estoy preguntando la intrestoria estoy ahí tratando de de buscarla pero como les decía no o sea a los ojos públicos no se ve bien o sea no 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 está padre en ese sentido y pues el caso de Alison se borró de la final tan simple y sencillo como eso no Alison creo que nunca pero ver nunca llegó a cuapa o sea también hay que decirlo si uno revisa los números de Alison en términos generales cierto es que tenía una grave lesión cuando llega el conjunto azul crema y eso le pesó claro pero realmente ya incluso estando al cien nunca la vimos en el nivel que llegó a mostrar en el conjunto rojinegro yo leía en redes sociales que no fue tan mal a su última temporada incluso bueno si uno revisa la tabla de goleo ver terminó lugar 15 te cuento que Aisha Solorzano de Puebla hizo más goles Erika Gómez de Cruz Azul hizo más goles Yacira Barrientos de León hizo más goles ya ni te cuento de Yasmín Cázares hizo más goles o sea era y son futbolistas que no estaban en una América que no te evidentemente no te proporcionan tantas herramientas y no tienes tanto talento a para que puedas brillar Alison sí lo tuvo y realmente me parece que ha de ver en lo que en términos generales en su estadía en América cierto fue campeona pero pero no sé si fue gracias a ella no no para nada fue protagonista de este termina quedando de ver nunca asume el rol que que debía haber asumido en un club como lo es América porque volvemos a lo mismo eres América o sea no eres y con todo el este con todo el perdón y que me disculpen pero no eres Puebla no eres Mazatlán no este disculpa Vane no eres Necaxa este pero pero o sea Alison nunca lo asumió nunca asumió ese rol y y yo sé y eso sí lo sé que tampoco se encontraba bien Alison este físicamente y futbolísticamente o sea eso también lo sé y en ese sentido creo que sí pues faltó más de ella para poder encajar y aquí lo mencionamos no que en un momento ni Alison ni Katy ni sus luces se aparecían que es cuando sale la figura de Scarlett sale la figura de Kiana pero de ahí fuera las dos que debían ser las protagonistas no lo fueron ya después Alison ahí medio le sumó algunas cositas digo Katy pero Alison se quedó tiene 21 años sí por supuesto tiene toda una carrera por delante por supuesto que sí pero mostró que en América no no pudo no 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 la encontró no la vio ni se presentó se va por la puerta de atrás creo que ni le preocupó y ni le ocupó pues adelante o sea al final pues Tigres necesita una delantera pues ya veremos si Alison asume ¿no? ese rol en Tigres que no pudo asumir en América. Vale Molina bueno al final de cuentas ¿cómo ves? El regreso de Alison González al conjunto de las Amazonas porque es cierto ¿no? También en esa primera etapa no brilló tanto lo que se esperaba pero ahora bueno ya llega con un recorrido pues mucho más completo con un título de goleo con Atlas el título de liga con América ahora todo apunta también a que probablemente se encuentre más cómoda ya con sus compañeras en esta ciudad que conoce a la perfección con una buena camada de futbolistas evidentemente aquí quizás no pase lo que ahorita viene a punta Fer ¿no? De que se siente incómoda ni mucho menos puede que esté mejor en varios sentidos ¿cómo ves la posible porque todavía no es oficial la posible incorporación de Alison al conjunto de Amazonas Bani? Bueno ya no se va a tener que preocupar por buscar casa eso es evidente es una gran ventaja se lo digo yo digo a mí no me preguntaron pero rápidamente de de toda esta cuestión de polémica ay qué baratas venden ya las polémicas en redes sociales la verdad o sea para mí es completamente innecesario son rivales en la cancha del minuto uno al minuto noventa más lo que agreguen no antes no después si se topan en el vestidor se van a saludar se van a si hubiera sido al revés si hubiera sido al revés que Alison hubiera hecho los goles y Ceci Santiago a lo mejor se los hubiera comido por así hubiera parecido bien cuando Alison le anotó a Ceci Santiago se dijo se dijo mucho en redes yo no sé por qué le hacen al loco de que como si no hubiera pasado de que Cecilia se comió ese gol de que la dejó anotar para que liberara presión que no sé qué a ver no digo que sea específicamente por el fútbol femenil porque me acuerdo mucho de un clásico de América Chivas en en Guadalajara bueno en Zapopan cuando terminó el partido jugadores de ambos equipos que eran compañeros se quedan platicando en la cancha y el escándalo que armaron porque estaban platicando después del partido o sea entendamos que hay rivalidades sí que estás jugando una final sí pero el platicar o el saludar o el estar unos segundos porque ni siquiera fue una interacción que tú dijeras estuvieron platicando salieron abrazadas se regresaron juntas al túnel o sea literal fue la interacción de 10 15 segundos o menos y se armó una un escándalo horrible pero bueno para mí eso no es eso no le quita ninguna de las dos lo profesional a ver cuando cayeron los tres goles de América de Tigres en en el Azteca contra América Alisson ni siquiera está en la cancha o sea recordamos que Alisson no fue titular y la metieron hasta el minuto 70 o algo así del segundo tiempo tampoco es que tú dijeras ah es que ella dejó pasar a una jugadora para los goles es que ella o sea ella ni estaba en el campo o sea la final no la perdieron por culpa de Alisson no le hagan a loco porque la final se perdió en la ida y en la ida no estaba Alisson entonces de ahí consecuencia ahorita pues ya no está a mí me parece en caso de que se llegara a dar y ahora sí ya llegando a tu pregunta Juan porque siempre me desvío de llegar de concretarse esta este fichaje creo que sería bastante bueno ya se había hablado justo cuando se sale de Atlas se hablaba de que se iba a América que se iba a Tigres etcétera cuando llegó a América a mí se me hizo muy pronto y muy riesgoso en qué aspecto como ya lo mencionaban llegó lesionada y no pudo jugar el primer torneo porque se seguía recuperando de su lesión entonces era una apuesta de una jugadora así que obviamente venía a ser campeona de goleo que venía a ser la base en la estructura principal de su equipo porque ya lo vimos se fue a Alisson y Atlas no logra pues reajustar para poder ser competitivo en esta liga sí pero después de una lesión de tal magnitud para mí era mucho arriesgar no tenías esa garantía o esa seguridad de que cien por ciento o en cuánto tiempo iba a recuperar ese nivel antes de su lesión entonces no porque la jugadora no fuera capaz sino porque creo que es exhibirla o sea creo que no era necesario contratarla cuando está lesionada cuando apenas va a empezar a agarrar ritmo un par de veces agarrando ritmo se resintió y volvió a causar baja durante varias semanas de esa misma lesión entonces nunca pudo realmente tener esa oportunidad de decir ya está el cien ya puede competir ya se le puede de cierta manera juzgar si lo podemos decir de esa manera o ya se le puede empezar a este tantear cómo es que se está acomodando al equipo entonces para mí fue muy prematuro su su fichaje por lo riesgoso que era y al final de cuentas pues así están los resultados que independientemente de qué equipo vaya ahora sabemos que es baja de América puede ser que hay jugadoras que simplemente no se les dé el estar con ciertos equipos y que haya sido el caso de Alisson que simplemente no haya sido que no haya empatado completamente con América que no quiere decir que no haya sido profesional porque yo estoy segura que todos los momentos que jugó fue cien por ciento profesional lo dio todo en el campo pero pero sí creo que si del año y medio tienes nada más un año porque el primer los primeros seis meses no pudo jugar y de esos de ese año este fue baja tres cuatro semanas en una por otra lesión y luego que regresaba con carga muscular de selección cuando llegaba a ir o cosas así realmente fue restando puntos y pues da la consecuencia de que pues el club diga o sea es que ya o sea ya se te acabó contrato no te vamos a renovar porque no has dado los resultados pero porque nos dio los resultados o sea está como esta cadenita este círculo vicioso de llegar a Tigres claro que sería una incorporación necesaria importante y y ojalá que que diera esos resultados que que han sido favorecidos para Tigres durante tantas veces porque el torneo pasado pues y bueno el año pasado estuvo mía mayor ahí altas y bajas obviamente la liga se volvió a conectar esperemos que siga así pero obviamente también sabemos que que la jugadora no es como que esté corriendo todo el tiempo entonces pues si se requiere este respaldo Evelyn a la jugadora que le dieron el diez en Tigres pues simplemente no no funcionó por ahí a a Villanueva Alexia Villanueva no sé realmente si le vayan a dar alguna oportunidad o no entonces creo que pues entre Mary Carmen y mayor tuvieron que llevar la delantera en este torneo obviamente el resultado es que Mary Carmen fue campeona de goleo pero pero bueno creo que al final nunca sobran esta clase de jugadoras nunca van a estar de más para la clase de plantel y los objetivos que siempre tiene Tigres vendría bastante bien yo la verdad si de alguien me dijeran llévate de América cien por ciento con los ojos cerrados me hubiera ido por Naty Maulio pero bueno esos son pensares míos le harías del feo a Katy Martínez a la goleadora histórica del conjunto de Tigres mi querida Bane no hombre ya estás viendo que ya está bien camada no ayer hasta va a cobrar un córner y le dice a la gente que la buchera está como la de Sire ya se dejó ir y no digo que va de lo fútbolístico porque sabemos que no por algo es la que tiene las máximas anotaciones ahorita sino lo que si en algún momento no es un cartucho que quieras que va en la directiva no no hay necesidad o sea ni va a qué el día no es así porque Alisson se fue a tiempo porque todavía era muy joven la liga ella era todavía más joven y era como que bueno ve a foguearte a a otros clubes ya que te consolides porque no pensar en que regreses y bueno ahora se brinda esa oportunidad y creo que es bastante clara pero bueno de eso a a llevar a esos extremos pues pues bueno creo que todavía no no le da a tigres este la necesidad para traer esa clase de fichajes Bueno palabras de Vanna Molina que quedarán inmortalizadas Katy Martínez ya es un cartucho quemado así así casi casi no es un cartucho que aún no puedes quemar al revés al revés a ver a ver Padilla tu opinión respecto a toda esta novela que se está estuvo armando en torno a Alisson González y si crees que fue la decisión correcta del conjunto azul crema en darle las gracias ya un día después de que se jugó la gran final yo creo que lo que pasa en la cancha se queda ahí es una rivalidad y ya lo que pase fuera de la cancha ahora sí que como dicen por ahí amigos como siempre si hay parejas no pasa nada creo que son cosas que se respetan y también nosotros como media tenemos que dar a respetar por otra parte con el tema Alisson González creo que pasó algo con ella que lo mencionaron todos muy bien es el tema de las lesiones que incluso desde que llegó porque dejan el guardián en 2021 deja la clase con una rotura de ligamento cruzado en una semifinal contra rayada llega a la médica y no ve por seis meses actividad lo cual creo que ahí fue un detonante muy importante en el sentido de que si no está lesionada todavía creo que no podía incorporarse a tal o al menos que se hubiera quedado seis meses más en el equipo de la clase para su rehabilitación y ahora sí ya para lo que hubiera sido la apertura 2022 estar al 100 firmar con las azul cremas y empezar a responder de inmediato ahora creo que si queda de ver en con el américa en todos los sentidos entre lesiones entre competencia interna con porque compartías banca tenías un súper trabajo y creo que al terminar si fue siendo una decepción pero eso no significa que Alisson sea la goleadora que todos conocemos está en está en el top de las máximas goleadoras de la liga femenil y yo creo que desde mi punto de vista más que Tigres yo hubiera ido por ejemplo a un Pachuca ahorita que muy probablemente vaya a salir Iris al azar porque se rumora que puede ir a Chivas Jenny Hermoso va a dejar también a la institución dicen por ahí y yo creo que es más que nada un equipo que apuesta el tiempo por la liga y sobre todo que creo que la misión de Alisson en estos momentos es recuperar su nivel futbolístico bien lo dijo Fer tiene mucho por delante todavía no ha acabado el fútbol para ella y creo que es más que nada empezar de cero por lo menos en un equipo que si te que si te haga crecer que te genere confianza y en el caso de Tigres va a estar muy interesante ese tema porque el tema de las delanteras va a estar muy reñido porque Alexia Villanova no tuvo mucha participación Jocelyn Montoya igual te llegó en algún momento a aportar pero no del todo y ahora con Lisbedo vaya y que está en su mejor momento Stephanie Mayor que quiere recuperar su nivel y que nos sorprendió a todos en la final son cosas que tiene que tomar en cuenta y por lo menos ahora ya empezó la limpia tanto en América como en Tigres Aguas perdón rápido Juan así llegó Hanna diciendo que para qué se iba Tigres que le iban a banquear que nunca iba a haber actividad y la rompió y ahora es este titular y está también en un gran momento entonces digo yo sé que son posiciones muy diferentes pero creo que en caso de darse la competencia interna estaría aún más fuerte que nunca y mira que no le hacen falta iguales a Tigres pero tampoco le sobran porque hubo momentos donde también la contundencia nomás no llegaba entonces puede ser también por ahí el tema de esa incorporación que esté sonando que por cierto es también uno de esos asegúnes no que se dio durante el torneo que a lo mejor dependían mucho de lo que hacía Ovalle no en un momento dado porque ella era la que parecía por algunos momentos que se cargaba el equipo al hombro y bueno evidentemente pues esto al final ya como lo platicamos hace unos minutos pues poco importó no porque ahí está la copa no pero pero es cierto no en un momento dado te podría beneficiar mucho a mí me llama mucho esto la atención también porque se me hace un un volado parálisis o no si le sale bien evidentemente puede retomar el nivel que le conocimos en atlas porque tiene pues evidentemente un una de compañeras enorme de gran de gran calidad que la pueden arropar que evidentemente la le pueden brindar las herramientas para que se reencuentre con el gol no obviamente ya mencionábamos esta Ovalle está mayor ahí por ahí montoya la misma maricarne en por qué no pensar quizás en una dupla o no sé un tridente o sea creo que eso sería el lado positivo lado negativo es que como bien lo menciona a ver a lo mejor puede llegar y tener esa presión no de de nueva cuenta de por qué no estás haciendo los goles desde el primer partido por qué no estás respondiendo o sea cuestionamientos que sabemos que también le van a llegar que no sería tampoco la primera ni la última a la que posiblemente le lleguen todo este tipo de críticas no entonces pues habrá que ver en caso de concretarse volvemos y repetimos porque todavía no está nada oficial nada confirmado aunque todo apunta a que irá hacia las tierras del norte evidentemente alison gonzález que lo que sí es oficial es que ya dejó de ser parte del conjunto de las águilas de la américa y bueno chicos antes de despedir evidentemente también tenemos que platicar un poquito de lo que es selección mexicana porque bueno ya terminó la liga ya tenemos ya lo dijimos seis veces campeonas las amazonas pero no para la actividad y se nos vienen par de compromisos del conjunto azteca ahora en busca de su boleto hacia la copa de oro fernando rodríguez se dio el listado de de nuestro combinado mexicano ya incluso hubo modificaciones porque kimberly rodríguez este está malita dice que no va a poder ir a la concentración de la selección su lugar será ocupado por ferral y bueno pues al final de cuentas te agrada este listado del conjunto mexicano del señor pedro lópez para los partidos contra puerto rico y evidentemente trinidad fer trinidad este a ver pues bueno todo mal con américa ahorita la verdad este en este sentido y no llevaron a katy por cierto no llevaron a katy creo que dice van a que porque ya es cartucho quemado dice van a pero seguramente por eso creo que me van a jugar aquí no te preocupes es una lista competitiva sí creo que si me pudieron faltar algunas jugadoras de lo mejor de lo mejor de la liga también la portería me preocupa creo que sí creo que en sí la posición me preocupa no porque todavía aquí en méxico no se ha trabajado en el perfil que debe ser no se ha profesionalizado la posición tampoco si vemos ciertos matices con algunas jugadoras para mí para mí ojo y esto a mi muy este opinión personal para mí el futuro de la posición al menos aquí en méxico es el este espino sí o sí ella es totalmente pero bueno pues está recuperando de la lesión que ya tuvo que ya es un y es un buen rato en este caso pues sí me preocupa en ese aspecto de lo demás creo que son selecciones competitivas que pueden sacar los resultados tampoco creo que sean extraordinarios desempeños pero ahora sí viene lo bueno eso sí nada más para resumirlo ahora sí viene lo bueno en una convocatoria de un grupo que tiene que empezar a que tiene que aprender a ganar creo que eso es lo importante de este grupo que tiene que aprender a ganar más allá de lo que hace la liga sino como selección en este pues nuevo arranque nuevo proceso que inicia con la con el clasificatorio a Copa Oro y la Copa Oro que será en febrero entonces creo que ahí creo que ese es un buen punto de quiebre pues para iniciar ya está no sé nueva era nueva etapa lo que como ustedes quieran verlo de de una nueva generación que va pujando y que pues va a tener que encontrar resultados. De acuerdo, Bere Padilla, bueno, bien lo menciona Fer, estos ya son o pintan para ser mejor dicho las pruebas importantes para el estratega español para Pedro López dejando de lado la euforia de los panamericanos que sí se saca la medalla de oro pero esta es la prueba importante y tú crees, Bere, que México lleva en estos momentos lo mejor que tiene a este par de compromisos o seguimos seguimos observando jugadoras, seguimos probando para más adelante ahora sí llevar lo lo mejor que tenemos, Bere. Ay, Juan, no me gusta cuando esos de de la palabra proceso en general, yo todavía sigo como que muy ciscada con ese tema, pero creo que hay convocatorias y hay convocatorias, a mí también me sigo preocupando el tema de la portería porque cuando estaba Mónica Vergara era Emilia Alvarado, Alex Godínez, Melary Villeda, Itzel González. Hasta el último partido se dio cuenta de que Itzel González era la mejor portera en ese momento para la selección, sin embargo ahorita como que debemos de darle más chance o en este caso a otras porteras y creo que la más sostenible igual y sí puede ser es Estefany Barreras. Por otra parte, si es la convocatoria no me gusta mucho, me da gusto que hayan llamado de último minuto a Cristina Ferral porque creo que se lo merece, tuvo un muy buen torneo y además creo que así como Greta Espinosa también Cristina Ferral supo darlo, supo dar a entender lo que es una defensa y creo que lo que necesitaba México más ahora en estos partidos que se vienen contra Puerto Rico y Trinidad y Tobago es ese, saber defender. No me gustó por ejemplo que hayan convocado a la campeona de goleo Alicia Cervantes, que no hayan llamado a Caro Jaramillo, que creo que es una medio muy importante que a pesar del tembramento no es su fuerte, sabe por lo menos jugar con el fútbol con la cabeza que es lo fundamental. Obviamente no me gustó mucho que sigan convocando en sí a Diana Ordoñez, siento que es como un capricho de la federación. Katy Martínez, claro que hizo falta y aunque creo que lo de Estefan Mayor en la final fue muy bueno, no merecía ser convocada por lo menos en esta serie y que guarde como que energías para la Copa Oro que es en donde más lo necesitan. Muy bien, ahora Vane Molina, de igual forma, te gustó la lista y segundo punto, bueno, aquí hace mucho tiempo y Fer lo recordará bien, yo una vez dije, ¿por qué no llevamos a Tigres una vez a este tipo de partidos? Ahorita ya se acabó la liga, llévalas, están en ritmo, cuestionamientos en el aparato defensivo, bueno, ya vimos de la mano ahorita de Milagros Martínez, quizás no para gusto de muchos, que estas futbolistas de igual forma cuando quieran defender lo hacen de forma estupenda, lleva a Ceci Santiago si quieres, ahorita que al final de cuentas secó a dos de las ofensivas más poderosas, digo, al final de cuentas, valdría la pena un día hacer experimentos, ya que el señor Pedro López también le gusta moverle al caldo a cada rato, de decir otra vez a Tigres todo de verde y vámonos a ver si eso funciona en selección, Vane. Pues mira, ahorita que lo dijiste, me acordé mucho de de cómo criticaban, por ejemplo, mucho en la final cuando le ganan a Chivas, que los los este aficionados durante equis cantidad de tiempo, incluso hasta hace poco todavía siguen diciendo, pero es que Chivas es el único equipo que juega con puras mexicanas y que no tiene extranjeras, bueno, por si no lo hubieran notado, Tigres fue campeón y la serie la jugó con puras mexicanas. Entonces, no, no estaría descabellado, creo que al final de cuentas, digo, el el concepto de una base, el hecho de que se esté teniendo como como soporte a la gran mayoría de un equipo como los Tigres, ahora ya también América Rayadas, obviamente, que se conoce. Obviamente es para avanzar mucho más rápido, creo yo, en este proceso, que si de adaptación y que si puedan jugar juntas y todas estas excusas y pretextos que a veces decimos para justificar que los resultados no se están dando en una selección. Entonces, pues obviamente si llevas a la gran mayoría o al grueso de de un equipo nada más, pues sí va a fluir o va a parecer que va a fluir de la misma manera, ¿No? Pero bueno, también es importante considerar que los rivales no son los mismos, entonces no sabemos cómo eso pueda ser considerado, pero digo, de la lista en sí, en términos generales, pues sí puedo decir que me gustó, yo creo que jamás en la vida va a existir una convocatoria perfecta, no va a haber una sola convocatoria de nadie, de ningún director técnico en este mundo que que diga, ah, esa siempre va a haber alguien, y creo que eso es bueno, porque eso quiere decir que sigue habiendo jugadoras que están en un buen nivel y que quieren levantar la mano para estar a nivel de selección y que puedan aportar. Pero vale, vale, tampoco tenemos para armar dos selecciones, o sea, suena muy bonito, pero la realidad ya quedó demostrada, es que no tenemos tampoco para para echar mano de, pues digamos, de dos selecciones o tres, y en un momento dado nos animamos. No, todavía no, pero antes no tenías ni para una, Juan, o sea, ahorita ya vamos armando un poquito de piezas para poder armar una selección, obviamente siempre vamos a tener algunos de que, ah, independientemente del equipo, o sea, por ejemplo, yo también creo que Katy pudo haber sido convocada porque tuvo una buena liguilla hasta semifinales, de contundencia, de la, de, del, ese bache del cual salió, obviamente ya está retomando un gran nivel, y el momento de anímico en el cual se se encontraba, pues era bastante óptimo, entonces creo que también pudo haber sido considerada, obviamente yo también creía que faltaba Ferrari, bueno, ahora desafortunadamente fue por una lesión, pero bueno, tiene ella la, la oportunidad de, de poder ser considerada. al final de cuentas, creo que siempre va a haber estas jugadoras que no estemos al cien por ciento convencidas, porque no es que no creamos que sean buenas, es que simplemente los momentos a lo mejor no son los óptimos, en su caso, en su momento fue Emilia Alvarado, porque era, es que no juega, ¿cómo no estoy jugando? Y le pasó a la misma Cecilia, y le pasó a la misma Excel en su momento, cuando estaba fuera de México era de, es que la traen porque está en Europa, sí, pero no juega, entonces no está en buen ritmo, no está en buen nivel, e irse a Europa le costó a Cecilia dejar de ser de convocada para selección, y hasta el momento no ha vuelto a ser considerada, bueno, sí, cuando empezó su proceso, pero una sola vez la consideró, pero no ha sido una convocatoria oficial, entonces, creo que, que este tipo de situaciones en el que Ordoñez, por ejemplo, esté en el dash con, con, con María, que dices, bueno, pues es que son jugadoras que se conocen, que puedan aportar, pues realmente digo, sí hemos visto que María Sánchez es una diferencia, no sé qué tanto Ordoñez puede hacer esa misma diferencia, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que algo similar puede, puede replicarse en las diferentes convocatorias, en su momento para americanos, que si Balicha, que si no Balicha, que si Charlin, los momentos, de cuando rompimos esta, esta parte de romantizar el hecho de que Charlin estaba vetada, la volvieron a llamar, y realmente tampoco la rompió en selección, o sea, ¿sabes? Tampoco iba a ser la solución y la varita mágica, pues está bien, o sea, ya la volviste a traer, pero deja fluir cómo es que van estando las delanteras en mejor momento, ¿no? El tema de la portería, digo, creo que es el mismo reflejo de lo que ya hablaba Fera hace rato de Conamérica, de que, bueno, es lo que hay, tampoco es como que tengamos una gran opción de dónde elegir, porque sí, yo creo que Celeste Espino estaba de que lista y totalmente encaminada para convertirse en la titular, tanto de Chivas como de selección, y bueno, desafortunadamente llega esta elección también para ella de ligamento que la deja fuera todo este tiempo, y bueno, veremos cómo va retomando este mismo nivel, ¿no? Pero, pero pues creo que creo que ahorita lo que lo de lo que comentaba Vere de Mayor, de que pues sí, se enrachó, está teniendo un buen momento, parece ser que ya pues también está recuperando y reconectando con el gol, creo que sí es importante tenerlo considerado desde ahorita, porque bueno, si no ganas tus partidos no vas a Copa Oro, entonces ¿para qué quieres guardarte tus mejores herramientas a Copa Oro si no llegas? Entonces creo que pues con lo mejor que estuvo disponible, con lo que pudiste convocar, quisiste convocar, creo que está bien, yo ya como dijo Fer, ya no me voy a volver a emocionar, me da gusto que vaya avanzando el proceso, sí, me da gusto que se vaya tomando el camino, que se vayan encaminando, que vayan agarrando confianza, que vayan dando resultados micros para de a poco ir sumando y pensar en mucho más adelante buscar objetivos un poco más grandes, pero tampoco me voy a volver loca, voy a decir, no, sí, esta selección y lo va a ganar y debe ser la zona y que y debe vencer y sus rivales ya no son Trinidad y Tobago y y Jamaica, ya son Estados Unidos y Canadá, o sea, no, simplemente a lo que sigue. Bueno, para redondear, Fernando Rodríguez, obligado a México, ¿a qué está en este par de compromisos? ¿A ganar, gustar y golear? ¿A sacar los resultados como sea? ¿O bueno, cómo ves en estos momentos la obligación del conjunto azteca para enfrentar a estos dos equipos? La primera obligación es ganar, esa es la principal, y la segunda creo que sí es gustar, o sea, creo que al final de cuentas México tiene que mostrar algo agradable, algo vistoso, ganar de manera contundente, pues sí, para para comenzar con buena manera, porque si ves lo que pasó en Panamericano, si eso era un torneo molero, imagínate lo que sucedería aquí, ¿no? Pero yo creo que primero ganar y después que sea con un estilo más, pues, más agradable. De acuerdo, bueno, pues lo vamos a comentar la siguiente semana, porque precisamente ya están a la vuelta de la esquina este par de compromisos, en donde evidentemente está en juego un boleto a la Copa de Oro, y van a ser partidos bravos, ¿eh? Atención que la última vez que ocurrió esto, pues, no nos fue muy bien que digamos, pero esperamos que ahorita, por lo pronto, pues, estemos en un proceso tranquilo para lo que se vendrá más adelante, pero, bueno, chicas, se nos ha terminado el tiempo y no me queda más que agradecer que hayan estado de nueva cuenta con nosotros. Bere Padilla, como siempre, un placer que nos hayas acompañado, mil gracias. Al contrario, chicos, muchas gracias a ustedes, a toda la gente que estuvo con nosotros en esta hora, enhorabuena para las Amazonas, bien ganado a pesar de todo lo que tuvo que pasar Milagros Martínez para llegar a este sexto título, y bueno, también que estuvieron con nosotros a lo largo de este torneo, la verdad se me pasó súper rapidísimo, ni lo sentí, pero sabemos que esto no ha terminado, que hay mucho fútbol para adelante, y sobre todo hacerle la invitación a la gente que sigan apoyando esta maravillosa Liga Rosa, que la verdad va a prometer muchísimo, y esperemos que todo al final de cuentas sea para bien, y también que la gente apoyara a la selección mexicana femenil, porque lo comentamos ahorita muy bien, estos dos próximos partidos son fundamentales, porque esta Copa Oro Femenina del próximo año va a prometer muchísimo, y de seguro podrá ser un muy buen crecimiento para el fútbol femenil mexicano. Totalmente de acuerdo. Vale Molina, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por una temporada más de desahogos, de aquí, de bonitos encuentros, de intercambio de ideas, ya saben que para mí es un gusto, y les agradezco bastante el que haya podido estar con ustedes en este torneo, un torneo más, y en esta noche, pues para platicar de todo lo sucedido, como siempre, pues agradecida también, como lo mencionaba Bere, con todas las personas que nos dejan sus comentarios, que nos ven, que pues siempre también nos dan su punto de vista, porque sin duda también es importante, y bueno, al final de cuentas, nada, muy contenta de que pues ahora tendremos este bonito mercado, que es el de los fichajes, el de suenan 300 rumores y solo se hacen dos transacciones, pero bueno, estaremos también atentos de eso, y bueno, campeón hasta la ayuna, no se les olvide, y ya son seis. Efectivamente, y bueno, Fernando Rodríguez, vámonos. Vámonos, Juan, por supuesto, agradecerle a Beria, agradecerle a Bani, que sabe que siempre, siempre es un gustazo que que estén aquí con nosotros, compartir, digo, más allá de eso, un torneo más, ojalá lo hayan disfrutado, enhorabuena Tigres, campeón que lo hace, lo hace muy muy bien, y pues nada, estaremos ya para el otro torneo, veremos cómo se da este proceso de selección mexicana, por supuesto, y pues aquí seguir dando un poco de lata, que está bien. Efectivamente, y bueno, reiterar la felicitación al conjunto de Tigres por un título más, enhorabuena, y por lo pronto nosotros nos despedimos, cuídense mucho, chicas, les mandamos un enorme abrazo, hasta la próxima.